¿Qué haces pelotudo de mierda ahí embolado como un conchudo? Si querés pasarla bien pelotudo, este sábado, vení al bosque en la reconcha de tu madre. La vas a pasar re bomba, todas putas, todos putos, y la mejor música que pone el boludo del pino. No seas conchudo en la reconcha de tu madre. Y vení este y todos los sábados al bosque, está lleno de forro, está lleno de forro. Y el dueño es un puto del orto, cara de ojete, conchudo de mierda. ¿Hasta cuándo vas a tener esa cara de mierda? ¿Por qué no venís al bosque, forro pelotudo? Tengo que andar hablando boludeces para convencerte de que este boliche del orto es el mejor de la tierra. ¿No ves que es una poronga atada del ojete, llena de forros que se creen lindos y son unos reverendos hijos de mil putas? Y las trolas con el orto caídas, tetas flácidas, que no se dejan tocar el ojete. ¡No! ¡Dale la puta que te remí, parido! Levantá el ojete de ahí y vení para el bosque, con los forros de tus amigos. Y la puta de tu novia. ¡No! No, pará, 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 pará. Mi amor, no entendés nada. La puta de tu novia. Que esta noche, si Dios quiere, con la música verga que pone el Pinocho, vamos a ver si la ponemos. ¡Qué mierda! Publicidad prohibida para pendejos menores de 13 años.